¿Cuántos padres hay que tienen hijos que no atienden? Porque atender un hijo no es darle ropa, zapato y comida. Atender un hijo es sacar el tiempo para sentarte y dialogar. Tener un hijo es poder tener el tiempo incluso para jugar. Tener un hijo no es solo tener el cinto para quitártelo y corregir. Tener un hijo es también tener un tiempo de calidad para invertir en lo que a él le hace feliz. Tener un hijo no es tirarle un plato de comida en la mesa. Tener un hijo es sentarte a la mesa mientras tu hijo come para decirle quién proveyó ese alimento y quién es el Dios que sustenta la casa. Tener un hijo no es decirle vete a la cama, es llevarlo a la cama, roparlo y enseñarle que antes de dormir hay que orar. Que se vaya a dormir con el último recuerdo del día que fue un beso del padre. Entonces hermano hay una genética de irresponsabilidad.